La Concejalía de Mercados archivará el expediente de traslado del zoco de los sábados después de la decisión adoptada por el juzgado de lo contencioso administrativo de Elche que el pasado jueves paralizó el cambio de ubicación del mercado previsto para el pasado sábado al entender que se había avisado con poco tiempo de antelación a los vendedores ambulantes. La noticia del archivo del expediente de traslado la ha dado esta mañana el alcalde de la ciudad Montserrat de Guillén durante la Comisión Informativa de Mercados celebrada a petición del Grupo Municipal Popular. La curiosidad de esta sesión informativa es que no ha acudido el responsable del área Manuel Gallud que dará explicaciones sobre este asunto en el próximo pleno ordinario mediante una comparecencia. En su lugar ha acudido el alcalde Montserrat de Guillén quien ha explicado a los grupos de la oposición que pondrá en conocimiento del juzgado de lo contencioso administrativo de Elche que ha habido un error de forma en la tramitación del traslado del mercado de los sábados y que se va a proceder a cerrar este expediente. Desde el Centro Liberal Renovador han valorado esta situación como un nuevo engaño y una burla del equipo de gobierno municipal y del alcalde y su concejal de mercados en particular. El equipo de gobierno se niega según Centro Liberal Renovador una vez más a dar explicaciones de lo que ya empieza a ser según ha dicho el concejal de este partido Juan Ignacio López Bas a una broma de mal gusto por parte de la gestión del alcalde y sobre todo del concejal de mercados Manuel Gallud al frente de esos mercados municipales. El equipo de gobierno es más preocupado según Juan Ignacio López Bas en ver cómo y a dónde moverlos por puro capricho que en gestionar realmente su área. También ha dicho Centro Liberal Renovador en boca de López Bas que Gallud ya ha recibido un primer parapalo judicial de juzgado de lo contencioso administrativo de Elche que reconoce con la suspensión decretada del traslado del mercado de los sábados que los únicos que defienden el interés general de los ciudadanos son los propios vendedores ambulantes que han recurrido judicialmente los desmanes del concejal de mercados. No es de recibo aseguran que sean los ciudadanos que pagan sus impuestos quienes tengan que estar además protegiendo a toda Orihuela de los caprichos según dice de un concejal voluble que cada semana amenaza con una nueva iniciativa para trasladar mercados que luego tiene que dejar en un cajón después de haber creado confusión, molestias en los ciudadanos y en el sector de la venta ambulante y hasta las sospechas de haber propiciado que haya quien pueda estar haciendo negocios ilegales con el tema de los traslados de los mercados. Hoy los ciudadanos de Orihuela lo que van a saber o lo que han podido saber es que el concejal de mercados, el señor Gayud, no se ha presentado a la convocatoria que tenía en principio para las 12 del mediodía en el ayuntamiento para dar explicaciones en la comisión de promoción socioeconómica, la comisión de mercados donde se le había solicitado un orden del día con cinco puntos precisamente para tener conocimiento de qué es lo que está pasando tanto con el mercado de los martes como con el mercado de los sábados y esos intentos de traslado al final frustrados en unos casos por lo que creemos que son excusas del señor Gayud como es la morosidad que nada tiene que ver con la decisión de mover un mercado en el caso de los martes y en el caso de los sábados pues con la resolución que conocíamos el viernes pasado del juzgado de lo contencioso administrativo de Elche que ha prohibido ese traslado del mercado en tanto en cuanto no se acredite qué está pasando en el expediente un expediente que nosotros desde CLR ya anunciábamos en su momento que no existe sabemos que no existe tal expediente porque lo que se les dio a los mercaderes fue realmente una nota informativa anunciándoles que se tenían que mover de sitio de un sábado para otro y eso no puede hacerse así porque se necesita en este caso no se trata de mover un mercado sino de modificar realmente más de 100 autorizaciones individuales que existen de venta ambulante y eso requiere al menos de otros tantos expedientes donde se dé un trámite de alegaciones y unas notificaciones oficiales, unos informes técnicos de carácter social, de carácter económico de carácter comercial que tienen que unirse a cada uno de esos expedientes y eso tiene que ser resuelto con una propuesta informada por un técnico municipal de hecho sabemos que en el área de mercados no existe ni siquiera un técnico municipal ahora mismo adscrito que pueda realizar ese informe o esa propuesta por lo tanto es evidente que ese informe no ha existido si se tratara de hacer ahora el expediente ya no sería un expediente válido para el acto recurrido que fue esa notificación que se produjo el sábado 8 de marzo y por lo tanto es curioso pero como hemos denunciado han tenido que ser los propios vendedores ambulantes y los ciudadanos de Orihuela que han protestado y que se han manifestado en contra del traslado de los mercados los que pongan en solfa al concejal y obliguen a un juez a proteger el interés general que debería estar precisamente protegido y garantizado por el concejal de mercados ha de añadirse que el alcalde Monserrate Guillén ha hecho saber a los miembros de la comisión que efectivamente se va a poner en conocimiento del juzgado de Elche que ha habido un error de forma en la tramitación de este asunto del traslado del mercado de los sábados y que se va a proceder a cerrar este expediente sin aclarar si se volverá a retomar el tema del traslado nuevamente por su concejal de mercados Estas manifestaciones son simplemente, según Juan Ignacio López Bas, la confirmación de que el concejal de mercados Manuel Gallud no ha elaborado expediente alguno que dé soporte a su decisión personal de trasladar el mercado de los martes por lo que no sólo nada puede alegar ante el juzgado sino que ha ocasionado a las arcas municipales el gasto de la pintura y señalización de zonas donde ya no se instalarán mercados y el propio que ocasionará este procedimiento judicial Centro Liberal Renovador estima una suma que el señor Gallud, según aseguraba López Bas no puede seguir escudándose una vez más en errores y en pedir disculpas Lo que tiene que hacer, asegura, si no sabe gestionar su área, es dimitir Hemos criticado y nos parece vergonzoso y muy triste que un concejal que tiene en su labor de gobierno la obligación de dar explicaciones al resto de concejales como representantes de los ciudadanos no haya comparecido y no haya dado esas respuestas y esas informaciones a las preguntas que nosotros le íbamos a hacer, que es nuestro derecho, como su deber es contestar e informar Nosotros sí hemos hecho, al menos en mi caso, he hecho constar más de treinta y tantas preguntas en el acta de la sesión para que conste en el acta cuáles eran las preguntas que le íbamos a hacer al señor Gallud y bueno, pues de nuevo encontramos el silencio por respuesta y yo creo que más que el silencio, la falta de proyecto y de gestión en el área de mercados como en tantas otras de este gobierno y yo creo que más que el silencio, el silencio, el silencio, el silencio, el silencio